Vamos a agarrar la gorra de metal Es verdad que Es verdad que Hello friends Bienvenidos a el episodio numero 11 Si es que no estoy mal De Superman 64 En el episodio pasado chicos sufrimos Chicos Sufrimos Igual que ahora Ehh Que rayo No se En el episodio pasado como les digo Sufrimos porque Estuvimos tratando de conseguir la gorra de invisibilidad Ehh hicimos por fin Que esta pasando Chingao Dejen en paz Y estoy a nada de morir Estoy a nada de morir Osea vamos empezando y estoy a nada de Buenisimo Como les decía Conseguimos la Vanish Cap Ehh Después de la Vanish Cap conseguimos la estrella mas dificil de Big Bus Haunt Y Nos libramos finalmente de Tiktok Clock En el episodio del dia de hoy chicos Vamos a conseguir Las sencillas estrellas Osea las estrellas sencillas de este mundo Porque Vimos que La gran mayoría estaban accesibles Así que Allá estamos De hecho Pues aquí tenemos la primera Ya es momento de relajación Este 78 Es momento de relajación De disfrutar De respirar Porque ahorita quiero un episodio tranquilo Quiero un episodio bonito Quiero un episodio family friendly Así que Primera estrella de 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 Vamos entonces con la siguiente Que si mal no recuerdan chicos Hay dos este Cerca de donde están Lapras Hay uno Debajo del agua de donde está Lapras Y hay otro Ehh Otra estrella Que está Ehh Pasando la puerta Ehh Donde necesitamos ayuda de Lapras Así que Venga Vamos a ir por esas estrellitas Que pues por si no lo recuerdan Pues del episodio pasado Por eso lo voy a mostrar de una vez Aparte pues chicos Ehh Tengo que decir que esta serie va Jajaja Va como total randomizer O sea Totalmente como si fuese un randomizer Porque Niveles que son súper sencillos Se nos está complicando todavía más Tick tock clock En vez de Bueno Al principio fue sencillo Pero Ya ven como nos ha pasado Con el tema de las monedas rojas Así que Finalmente lo conseguimos Este a la primera La primera Bueno a la primera del episodio pasado Así que Nos libramos finalmente de Tick tock clock Chicos En serio Era el que más me daba miedo Este Pero no fue tan espantoso Como yo pensé que sería Así que Punto ahí Este A favor Así que pues Bueno No me voy a quejar del todo de Tick tock clock Fue Pasado Pasado Estuvo pasado Así que Con eso lo digo todo Así que chicos Vamos entonces por la estrella Número setenta Y nueve Así que La lista Se está reduciendo Señor La lista de estrellas Se está reduciendo Bueno Como la estrella que sigue Está muy cerca De donde estábamos Voy a cortar Y nos vemos cerca del Lapras chicos Pobrecita la cara del Lapras Está como de que Ya por favor Déjame Quiero ser libre Descuida Lapras Descuida Ya a partir de esta estrella Es la última vez que nos veremos Y ya podrás descansar Y nadar todo lo que tú quieras Solo necesito tu ayuda Una última vez Muy bien Entonces Lapras Por favor Elévanos Hasta la punta de tu cabeza Y ahora sí chicos Vale por favor No hagas esto No hagas esto por favor Más complicado de lo que ya es Ok Pues chicos Estrella Número 80 Por dios Que hermoso Que hermoso 3 estrellas así de sencillas En serio Que hermoso Pues bueno Falta La estrella de las monedas rojas Así que Si pienso hacerlo de una vez Junto Con la estrella de las 100 monedas Si Porque ya de plano chicos Este Nos faltan muy pocos niveles Y la verdad Arrastrar todo esto Todo Todo el randomizer Con lo que falta La verdad No quiero Así que Vamos a Por favor A ser un poquito Inteligentes Con este tema Agarramos nuestra primera moneda Que está aquí Y Ahora sí El tema de las monedas rojas Chicos Como les digo Están Dispersas por todo El mapa Bueno Casi todo el mapa Este Pero aún así Este Como están colocadas No estoy muy seguro De donde estén todas Espero que no estén Tan Separadas Como Me las estoy encontrando Últimamente Así que Vamos a juntar Estas moneditas Que me van a ser Muy útiles Perfecto Ahora Necesito Perfecto Elevarme para acá Y Vamos a hacer un Mini Ah mira aquí está una de las monedas Que bueno que viene para acá loco Eh Vamos a hacer un Mini atajo Por así decirlo Un mini atajo Eh Para irnos rápido a la zona donde estaba Lo de las pulitas estas rodando Eh Porque quiero regresar literalmente a la zona principal Porque yo recuerdo que por ahí había una moneda roja Este Eso lo cheque fuera de cámara Así que A ver Vamos a ver No te me caigas Mario Excelente Ahora bajamos por acá Bien Y No hace falta hacer un long jump aquí Así que simplemente con un saltito normal Y ahora esa Esa araña Por favor Suicidate Arañita No, 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 no Ok, ahí está Suicidó Ese Ese ataque que hace la mendiga araña tramposa No, no, no Eso no es normal Ok, tercera moneda Ahora creo que El resto de las monedas estará en la zona donde normalmente las encontramos O eso supongo La verdad como les digo No tengo idea Así que De hecho creo que por aquí podemos asomarnos No, de hecho no se van a ver Uy, eso estuvo cerca Por aquí hay una moneda A ver, con permiso Permiso Ojitos No, no hay moneda por aquí Allá hay una moneda Lo vi Lo vi, lo vi, lo vi Ahí estás, mendiga Buenísimo Cuarta moneda Ahí estamos Por aquí no hay nada Por allá no hay nada Por allá no se ve Así que vamos a ver Si podemos irnos por acá Qué bárbaro De los niveles que más me gusta se volvió Este, mucho más complicado de lo que originalmente es Por acá Por acá En esa plataforma Parece no haber nada Y en aquella tampoco Digo Ahí normalmente estaban los ojos Pero igual teníamos que ver Si estaba la moneda roja Y al parecer no Entonces Qué es lo que procede Vamos a agarrar La gorra de metal Es verdad que Es verdad que Bueno, a ver, espérate Vamos por otra gorra de metal No me esfraba eso Es verdad que En donde está la plaza hay una moneda roja o dos No me acuerdo Pero, espérate, espérate Que yo estoy viendo aquí moneditas De hecho antes de irme Como dije Voy a hacer la estrella de las 100 monedas Así que Como dije Voy a conseguir Moneditas 61 62 Venga Podemos conseguir todavía unas pocas más por aquí Bien 66 Nada mal A ver señores Ojitos Bueno Señores No creo que sean del todo señores Así que ¿Me puedes seguir con la mirada por favor? Préstame atención Préstame atención Cualquier producto No Maldita sea Préstenme atención Ok, ese por lo menos ya Al del otro día me vio Venga, venga, venga Eso Méndigo Ahora sí Muy bien 76 monedas Nada para que nada mal A ti ya te matamos No, no te habíamos dado Así que 79 Ok Bueno, pues vamos entonces Espérate, espérate, espérate Vamos a agarrar otra vez la gorra de metal Y vamos a adentrarnos de nuevo en el laberinto Para ver si hay un poco más de monedas por ahí Y después me voy con el lapras Así que Vamos por acá Vamos por Ok, acabo de descubrir muchas cosas sobre Mario de metal aquí, eh Mario de metal no puede enfrentarse a algunos monstruos porque Lo empujan Y las alturas le siguen lastimando Ok, eso no tiene nada Por acá no hay otras arañas, murciélagos o algo Qué es loco Es en serio Metal Mario, me estás defraudando. Y mucho Qué pedo Una vida, ok, no me interesa Pero pues igual agarro Tres de vida, loco Así de nervioso estoy Ok, por aquí yo recuerdo que había un tipo que me disparaba o algo así Ahí está el tipo Oh, la vendigo Ahí ya estamos Se fue un clásico Hello there Hello there Hello there Ok, 85 monedas Nada mal Creo que aquí ya no hay nada que investigar So, vámonos entonces con el lapras Que no es por aquí Ok, a ver, espérate mendigo Espérate mendigo que después nos perdemos Ahí está Bueno, por nada es un laberinto, ¿verdad? Ok, ¿cuántas monedas llevo, Rojas? Llevo cuatro Me faltan otras cuatro Entonces, de a huevo De a huevo, de a huevo, de a huevo Tienen que estar este... Espérate que hay dos monedas, ¿loco? Bueno Eh, de a huevo, de a huevo, de a huevo Tiene que haber dos o tres en donde está el lapras Así que, vamos a donde está el lapras Eh, a ver qué tal nos va, chicos Por Dios, por Dios Esto de las misiones de... Este... Las misiones que nos están poniendo ahorita en mayo 64 Esta distorsión en el... En el randomizer Están... Todavía más canijas, ¿eh? O sea De estrellas sencillas pasaron a estrellas más canijas O sea Considerable el nivel de dificultad, ¿eh? Considerable Ok, 93 Ya estamos cerca de las 100 Cuidado Ok, entonces Vámonos por acá Ahí si mal no recuerdo En ese cubo no había nada Entonces Aquí cerquita Aquí tenemos una moneda 5 Ahí merengues Tenemos otra que son 6 Ahí está 6 Por acá abajo del agua habrá más Vamos a averiguarlo A ver, a ver, a ver Aquí tenemos otra monedica Ya estamos a nada de las 100, ¿eh? Literalmente me falta una Ah, pues ahí están Al lado de la estrella Así que Ahí está Señores Estrella 81 Perfecto Interesante el ángulo de cámara Ok, a ver Allá arriba siempre había un aro de monedas ¿Quién sabe qué? Oh, lo siento, Lapras De nuevo necesito de tu ayuda No, no te pongas triste Lapras, no me empujes de esa manera Yo te quiero A ver Vamos a ver qué hay acá arriba Hay un murciélago Ok ¿Pero no hay nada más allá arriba? No, no hay nada más Ok Pues lo que queda sería Investigar este botón Que necesito Pues La gorra de metal A la torre La gorra de metal Loco Encontrar una gorra de metal cerca Va a estar complicado A ver Vamos a pensar Vamos a pensar Aquí encontramos Dos monedas rocas Nos faltan otras dos Bueno, yo no necesito Matar unos murciélagos Ni nada como para Las 100 monedas Ya las tengo Así que A ver Me voy a sumar de nuevo al inicio Para ver si Hay una gorra de metal Para ver si puedo Aprostar ese botón Así que Bueno, ya habíamos visto Que aquí no había nada Flotando No hay ninguna moneda ¿Verdad? No, no hay ninguna moneda Ok Si, es que igual De todas maneras Puede pasar Puede pasar Ok Vámonos de regreso Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado No importa que me hayan pegado Ahí estamos Con cuidado Agárrate Gracias Ok El regreso Va a estar un poco Cardiaco Estamos Nos recuperamos Un poquito Ok Tenía que hacerlo Señor No todos los días Se ve un 101 Ok Entonces aquí al inicio Originalmente Había un bloque De gorra de metal Pero ya no lo hay Remember Remember that trick Will kick jump Ok Eh, sí Está diciendo Esto Pero no hay Ninguna gorra De metal Cerca Lo cual Quiere decir Que Lo del lapras Puede estar Más que difícil Aquí hay una gorra Pero O sea ¿Alcanzará Hasta allá? No creo Porque a ver Es Llego para allá Subo al elevador Me lleva Donde está La De esta Tengo que cruzar No, no me va a dar tiempo Por cierto Aquí no hay Música WTF En donde estaba La estrella Antes de la Vanish cap Había un bloque De metal No me fijé Podría ser Y aparte Me faltan No, es que Yo creo que Ahí están las últimas Dos monedas Chicos Porque En otro lado No las he visto Sí No, mira O sea Llegamos aquí Ni siquiera Llegamos a lo de Las bolas Estas de piedra No Bueno Bueno, bueno, bueno Creo que Creo que el tema De las monedas rojas Lo voy a investigar Por mi cuenta Fuera de cámara Y si están ahí Pues obviamente Voy a mostrar El final Cuando consiga Todas las monedas rojas Si no pues Por no Entonces a ver Hissime Escape Relativamente al 100% Big Booth Hunt Ya está Little Loudland Ya está Shifting Sandland No recuerdo Donde está Shifting Sandland Donde estaba Shifting Sandland No estaba Donde estaba Normalmente Snowman's Land Creo que sí ¿No? O aquí estaba La resbaladilla No, aquí estaba La resbaladilla Ya me acordé Shifting Sandland Shifting Sandland Donde estaba Shifting Sandland Este no nos llevaba Shifting Sandland ¿Sí? Rainbow Ride No, aquí es Rainbow Ride Ya me acordé Ya me acordé Donde normalmente Estaría Big Booth Hunt Estaba Shifting Sandland Ahí nos falta también El de las monedas rojas Así que Muy bien Ok Estoy pensando Si hacer de una vez También la de Este La de las 100 monedas Que yo creo que sí Pero El detalle aquí Es que para conseguir Las 100 No, mentira No se puede hacer Las 100 monedas Y las monedas rojas Porque Este Para las 100 monedas Necesito entrar A la pirámide Y si entro a la pirámide Ya no salgo Y si ya no salgo Ya no puedo conseguir La moneda de la moneda roja Digo La estrella de las monedas rojas Así que Primero saco La de las monedas rojas Y después me concentro en ¡Auch! Después me concentro En En este ¡Ah! En el de las 100 monedas Ok Aquí no hay nada A ver Espérate Mario Mario No avances más No avances más Ahí hay otra Ya lo vi Arriba ya no hay nada Ya me perdé Ok Aquí ya está la tercera Ya está la cuarta Y la quinta Así que Ahí estamos Cuarta Y Quinta Moneda Muy bien Me faltan tres ¡Ah! Mira ya arriba Se hay una Ok Mira me engañó La cámara Y la quito Me engañó Espérate Mario Para hacer el triple El triple jump El triple jump Allí hay otra moneda Ya la vi Sexta Allí está la séptima Y falta la octava No sé dónde está la octava Pero Nada que una pequeña búsqueda No pueda resolver Muy bien Ok Séptima moneda ¿Y dónde podrá estar la octava? A ver A ver A ver Señora moneda ¿Dónde se encuentro? A ver Si subimos ¡Ah! Amigo Ya está la moneda Ya la vi Ya está la Ahí está la moneda Y Fácilmente puedo llegar ahí Con El El caparazón del Koopa No quería hacer eso Por favor Revolilo No Por favor Por favor Por favor Por favor Mira lo bueno es que encontré La última moneda Cerca de la base Así que Moneda roja Perfecto loco Estreo 82 Ahí estamos Perfecto Pues chicos Te dejaré aquí el video A ver ¿Qué otra cosa más podemos hacer? Yo creo que las 100 monedas las voy a hacer después La de Shifting Cell ¿Qué otra estrella? ¿Pero de Shifting Cell? ¿Nos falta otra estrella? ¿Cuál nos falta? ¿La del jefe? Creo que sí, ¿eh? Creo que sí nos faltaba esa Sí, creo que sí nos faltaba esa Porque Mario Nos faltaba eso porque Cuando yo entré de manera normal A la pirámide Sí, it's all on the fourth pillars Cuando yo entré de manera normal A la pirámide Respawneé literalmente al principio Entonces Cualquiera de las dos me lleva al inicio Entonces Da igual si hago lo de los pilares o no Entonces entramos O probablemente Tengamos una oportunidad De llevar esto más rápido A ver Hay que buscar la forma No, por favor 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 Gracias Hay que hacer lo mismo Pero llegando abajo ¡Uy! Excelente Míranos O para esto Loco Venga La batalla final del episodio A ver Oh, mirá Se mantiene el diálogo ¿O qué? Bueno Ay, se acabó la canción épica Bueno, no hay problema Igual esta batalla es fácil Ya saben Es la misma de siempre Perfecto Oh, no Oh, no Oh, shit Oh, no Uy, uy Toma Adiós Perfecto Venga, venga, venga ¿Dónde se... Mamón Mamón Como siempre Mamón Mamón a la mano Mamá mía Oye, para la casa Loco Para la casa ¿Cómo se atreve? Es la primera... Les juro que desde que era niño No me pasaba eso Hola amiguitas Sí, no me interesa quién es allá Y no me interesa lo que tengan Las intenciones que tengan Solo quiero derrotarlas Toma Vamos primero Vamos segunda Vamos tercera Ahí estamos Vamos cuarta Vamos la... Pero Mario, por favor Esto siempre pasa Siempre pasa Aunque el juego está programado Para que a propósito Pase eso Y muertísima Qué muertísima Buena Su señora Ah, ya está No me fijé en el letrero No me quise fijar Así que ya Chicos Hasta aquí les vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Estrella 83 Sin más Y así Espero que le dejen Su manita arriba Por favor Dejen su manita arriba Si les gustó Y si les ha gustado Tal vez que han visto En el canal Por favor suscríbanse Que hicieron más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción Chicos Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Y chicos Para el próximo episodio De Mario 64 Randomizer Terminaremos con Shifting Sandland Que al parecer Falta una estrella Que no recuerdo Cuál es Pero bueno Falta una estrella Al parecer Y pues No sé si nos dé tiempo Para más Pero pues veremos Qué más podemos hacer En el próximo episodio Así que chicos Muchas gracias por ver Y nos vemos Hasta la próxima Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós Chau 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 Chau